Como dice, en efecto, con una defensa de circunstancias, el partido fue siempre del Getafe. Helguera fue titular con Raúl Bravo, Roberto Carlos por un lado, Mejía por el otro. Y menos mal que Helguera fue titular, porque si no... Este es uno de los dos tiros del Real Madrid en todo el partido. Este de Roberto Carlos, después del anterior, que había sido un tiro de casquero, que lo intentó mucho desde fuera, un jugador que tiene, hasta la verano, tiene un gran lanzamiento desde fuera del área. Sí, pero en general ha hecho un partidazo casquero. Diarrá, el segundo lanzamiento del Real Madrid a portería. Este es todo el balance ofensivo del Madrid en el partido, uno de los peores partidos que ha realizado el Real Madrid en los últimos años. En el descanso, entran Raúl y Ronaldo por Casano y Diarrá. Muti pasó al medio, Rolumabalda... No se puede decir nada, que ha mejorado, no ha mejorado prácticamente nada. Esta es una jugada media vuelta de Manu del Moral y el rechazo de Casillas. Justo en el córner donde va a llegar el gol del Getafe, el gol marcado por Alexis, fuera central del Málaga. Uno de los jugadores fichados por Ángel Torres en el verano. Ahí tenemos el córner, Alexis que salta con rol bravo y gol. A veces donde no puede llegar Casillas, Casillas ni se mueve, pero bueno, sorprendentemente, prácticamente solo remata. Y aunque el Real Madrid, a partir de este 1-0, enseguida va a contar con Balmíster, Ronaldo, Raúl, Guti, Becker y después Roviño, todas las acciones de ataque van a ser del Getafe. Todas las acciones importantes del partido serán de los adversarios del Real Madrid, ya en la segunda parte. Un contraataque del Getafe con tiro de casquero, que se va fuera. Todo este segundo tiempo el Madrid ya no tuviera la puerta, es decir, con todos los jugadores que hemos dicho que estaban en juego, luego seleccionó el Guiera. Sí, aquí seleccionó el Guiera, pero hasta el momento, hasta que seleccionó, creo que fue el mejor jugador del Real Madrid. Tiro de Pachón desde lejos. No, de Pachón ha estado todo el partido, ha estado muy activo y ha hecho jugadas muy bonitas. Mal despeje ahí de Mejía y Alberto, al palo. Ahora es que casi fue milagroso, ¿no? Sí, sí, que solo con un 0. Hay un mal control de casillas. Un jugador del Real Madrid. Y para acabar de rematar, cuando un día no sale bien, sale todo mal, el Madrid acaba con 10 por la doble amonestación a Ronaldo. Según el árbitro fue menos precio, según Ronaldo solo le dijo que eres un fenómeno suficiente para que el árbitro del partido decidiera la expulsión de Ronaldo. Una más de las muchas que habido hoy. Escribo igual que siempre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.